Pudiendo decir que la plaza del centenario es en marzo, así que esto una obra en conjunto de la Nación, en conjunto de la Municipalidad y por supuesto en un lugar que está incomodado hace mucho tiempo dentro de un predio que es del Centro de Jubilados y ese trabajo en conjunto nos gratifica y la verdad que ojalá que podamos llegar con los tiempos para que sea utilizado rápidamente. Usted decía seis meses, muy corto, ¿no? El plazo de ejecución de la obra. Sí, en realidad seis meses son el plazo que nos está dando la Nación. Nosotros queremos ver si podemos hacerlo en cinco meses. Con la empresa constructora hemos llegado a un acuerdo de tratar de tener todos los materiales, de que toda la gente que va a estar trabajando en esta obra pueda cumplir con estos plazos porque tenemos que decir que si podemos llegar a los cinco meses podemos tener un resarcimiento económico que es muy importante para nosotros, ya que de esta obra que va a tener un costo de alrededor de un millón de pesos, de la Nación nosotros tenemos 400.000. Entonces cualquier dinero que podamos también nosotros recibir es importante. El resto son 180.000 pesos que la municipalidad pudo encontrar el fondo de los municipios y lo otro, por supuesto, con todos los vecinos de nuestro pueblo. O sea, una obra muy costosa pero importante para la localidad. ¿Cuál es el objetivo de este lugar? ¿Para qué va a ser utilizado? Bueno, la Casa del Bicentenario en realidad es un trabajo que se hace en conjunto con distintos ministerios de la Nación, cultura, cinematografía, trabajo de la Nación, en donde lo más importante creo que es por parte o cerca de la cultura, porque nosotros vamos a tener acceso a distintas obras de teatro, acceso al cine, a distintas actividades que Cultura de la Nación nos va a estar enviando a partir de que tengamos terminada esta sala. Entonces vamos a hacer una de las 100 casas del Bicentenario que están en construcción en toda la República Argentina y para eso para nosotros realmente es un orgullo. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, son tres las casas del Bicentenario que se están haciendo y que hayamos sido elegidos muy importantes para nosotros. ¿De la región, la mochila de Ocela Río sería la única? ¿Hay otra? La más cercana, si no mal recuerdo, creo que fue el VIL y Villa General Belgrano. Y la tercera, no recuerdo, un pueblito muy pequeño de 3.000 habitantes que también recibió esta posibilidad. Así que contento de haber sido elegido, por supuesto que esto es mucho esfuerzo porque el dinero es mucho. En realidad la obra que nosotros hacemos en Villa General Belgrano la hicimos un poco más cara porque quisimos hacer algo tradicional para nuestro pueblo. Podríamos haber hecho una estructura mucho más simple, pero nosotros queremos que sea realmente un estandarte para nuestro pueblo, que los jubilados tengan su lugar también, un lugar reconocido, que se puedan hacer distintas actividades, cumpleaños, fiestas, casamientos, cualquier actividad. Este es un salón de alrededor de 600 metros cubiertos en donde vamos a poder desarrollar distintas actividades. Como decía, completo, ¿no? Con sala de equipamiento, sala de depósito, cocina, bueno, la sala para la presencia de todos los espectáculos, también camarines. Sí, lo que Nación nos exigía es todo lo que sería concerniente a la cultura. Entonces ellos nos van a estar brindando todo el equipamiento en cinematografía, vamos a tener cómo proyectar filmaciones, vamos a tener equipo de música, vamos a tener equipo de luces, y por supuesto para que estas actividades se desarrollen tenemos que tener los camarines, los baños para los actores que estén trabajando en ese lugar. Así que muy contentos, ojalá que los jubilados y todos los vecinos de la villa tengan que utilizar este lugar y seguramente que dentro de unos cinco meses vamos a estar inaugurando esta obra tan importante para todos.